Si te envuelve la nave, yo... informaré a Lilith. Está muerta. Maya ha muerto. Maja, tenemos que irnos. Joder. 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 Don... Joder. 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 ¡Epa! ¿Por qué no lo gastas ahora? No haré preguntas. Encantado de ayudar. ¡Parece un buen trato! ¡Parece un buen trato! ¡Parece un buen trato! ¡Parece un buen trato! Vale. Lilith, ¿tienes que decir algo? Vale, lo haré yo. Conocí a Maya de viva. La prefería en ese estado. ¡Qué mal ha sonado eso! ¡Ahora ya no está entre nosotros! ¡Y es lo que hay! ¡Lo máximo que podemos hacer es luchar para honrar su memoria de la mejor manera posible! ¡En la guerra siempre hay bajas! ¡Apatadas! ¡O sea, abrid los ojos, gente! ¡No me pidas que dé un discurso en tu funeral, Lilith! ¡No bromees, Tannis! ¡Yo nunca bromeo! ¡Claro que tengo razón! ¡Sé quién soy! ¡Una científica brillante a la par que implacable! ¡Y tú deberías saber quién eres! ¡Por eso todos los que están a bordo esperan que digas algo! ¡Y no podrán volver a sus importantes trabajos con los que mantienen este amasijo de chatarra espacial en el aire! ¡A menos que lo hagas! Dilo tuyo ¡Que te paguen por lo que han hecho! ¡No es tan fácil! Maya siempre me decía que los busca cámaras corrían hacia el peligro ¡Y todas sus historias hablaban de ti! ¡Tú salvaste Pandora! ¡Tú mataste a aquel guapo! ¡Se supone que eres el halcón de fuego! ¡No! ¡No sé lo que soy! ¡Pues descúbrelo, Lilith! ¡Antes de que alguien más muera por tu culpa! Eres consciente de que fue tu culpa, no la suya, ¿verdad? Ve a ver si está bien, ¿quieres? Yo... Haré los preparativos para el salto a Eden 6 Ah, hola, busca cámaras No sé qué decir, ya sabes, estamos en guerra La gente muere Algún día, cuando seas mayor Nos cogeremos una buena cogorce Y cantaremos canciones en su honor hasta quedarnos afónicos Gracias No tenías por qué venir, pero... Me alegro de que lo hayas hecho Toma, es su... Era de ella Seguro que quería que lo tuvieses Estoy segura de que se están preparando para el salto a Eden 6 Deberías ir con ellos Creo que necesito estar a solas un rato Creo que necesito estar a solas un rato Ok Lilith, tenemos una transmisión ¿Qué pasa? ¡Oh, limitud! ¡Uy! Parece que hemos interrumpido vuestro duelo Pero mirad esto Puede que os animen ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡A nuestros seguidores les encanta! ¡Hay más reclutas que nunca! ¡Joder! ¡Los poderes de la Sirena Fiambre son fantabulosos! ¡Sí! ¡Llevo todo el día fijando uvas en fase y lanzándomelas a la boca! ¡Sí! ¡Vuestra amiga la ha vuelto! ¡Siempre un paso por detrás, Lilith! ¡Bueno! ¡Nos vemos en la próxima cámara! ¡Cosa que para nada rima con chismes! ¡Jajajaja! ¡Hasta luego! Ok Ok Creo que esos monstruos no se preocupan por nada ni por nadie ¡Nope! Y por eso mismo son tan peligrosos Tetanis dice que la cámara de Promicia está conectada a la de Den 6 Si los Calypso quieren echarle el guante a esa cámara tendrán que pasar por encima de nuestro cadáver Por suerte tenemos a un amigo en la zona ¡Claptrapona Hammerlock emite llamadas! ¡Hammer! ¡Seguro que se muere por oír mis numerosas aventuras! ¡Lily! Buen night, Jacobs a tu servicio Siento informarte de que los hijos de la cámara han capturado a Hammerlock ¡Y parece que han venido a por mí! ¡Un paso más y os lleno de plomo! ¡Adornaré mi escudo familiar con vuestros traseros! ¡Parece que los hijos de la cámara ya están en Edense! ¡Busca cámaras! ¡Reúnete con Wenry Jacobs y descubre qué está pasando! ¡María! ¡Oh! Gracias. Vale. Tío, eso de que me esté perdiendo siempre, tío. Vale. 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 Conozco mucha gente que diría justo lo contrario. Gracias. 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 Cámaras. Acabas de salvarme la vida. Estoy en deuda contigo. Hablemos. Me llamo Wenright Jacobs, pero me temo que mi nombre es todo lo que me queda. Esos demonios me han arrebatado todo lo demás. Adelante. Puedes quedarte esas armas. Rescaté lo poco que pude de la colección personal de mi padre, pero él ya no podrá usarlas. Esos malditos siameses Calypso lo asesinaron y me despojaron de todo. Si no hubieras venido, me temo que yo también habría mordido el fango. Escapé con vida, pero capturaron a mi pareja, a Alistair Hammerlock. Esos demonios lo han tomado como rehén hasta que les entregue la llave de la cámara. Por eso has venido aquí. ¿Me equivoco? Bingo. La cámara ha sido un secreto familiar desde hace generaciones. No queríamos que nuestro paraíso se resquebrajara como pasó con Promicia y Pandora. Una cámara siempre es sinónimo de guerra. Pero ahora tengo un asunto más acuciante que el legado de mi familia. Alistair Hammerlock, el amor de mi vida. Si lo matan, no me quedará nada. Si mi padre aún viviese, me diría que cargase contra esos desgraciados y negociada con el cañón humeante de un arma de Jacobs. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Verás, esa secta tiene a Alistair en la prisión llamada El Yunque. He enviado a unos mercenarios para que lo liberen, pero aún no han dado señales. Rescata a Alistair y te daré la puñetera llave de la cámara. ¿Estás dentro? ¡Claro! Nunca había estado en el otro lado de una fuga. ¡Estupendo! El forzudo del equipo nombre en clave Tajo Carne debería estar preparando la ruta de escape mientras hablamos. Estará cerca de la entrada a la prisión. Encuéntralo y rescata a Alistair. Yo protegeré el fuerte y lo que queda de los míos. Buena suerte. ¿Voy bien? No es que me preocupe por Tajo Carne. Tiene más de gigante que de hombre y muy mal genio. Pero la concentración no es su fuerte, y mucho menos cuando tiene que dar manporros. Porras. ¡Holi! ¿Qué tal el paraíso? Pensaba que el hogar de los Jacobs sería menos... ¿Cómo decirlo? ¿Como un culo sudado? Eden 6 es un lugar peligroso. Me recuerda a mi hogar. En fin, el patrocinio de Maliguan salió rana. Pero aprendimos algunas cositas de Katagawa. Esta vez aparecí en mitad de la cena y fui a por el presidente de Jacobs. ¡Pum! Se acabó. Luego lo cambié por una marioneta. Una tipa tan fría que bien podría ser de hielo. Se ocupa de los asuntos del día a día. ¡Ay! Me gusta ver a otra cabrona ricachona al mando. ¿Sabes? Es así. Ahora sí. Ahora sí. Hubiese lanzado pero es que no sé a dónde tengo que ir exactamente. Ah! Ahora sí. 하는데 trata. Reform. Un meantime. LoOODS. Armúm 2. Lo animamos a la cámara. No sé si preparamos. Hemosomerado saja. Loibile. Gracias por ver el video.